¡Hola, Kennedy People! ¡Bienvenidos! Y bienvenidas a Carlos, el canal de los retos más locos y divertido del YouTube. Cami, ¿qué vídeo se viene hoy? Pues algo bastante complicado para ti. ¿Complicado? Pues sí, y bastante. ¿Por qué? Pues ¿cómo que por qué? No te voy a dar todas las explicaciones ahora, la verdad, en la mesa. ¡Miedo me estás dando! No te miras a vengar de las copas de chocolate, ¿no? Pues sí, un poquito, la verdad. Bueno, que quien no haya visto el vídeo lo dejamos por aquí arriba para cuando termine este ir a ver ese pedazo de vídeo. Vaya, vaya. Bueno, ¿y no me vas a explicar un poquito de qué va hoy el reto? No, a ti no te voy a explicar nada, a la Canary Bipo eso no es lo único que te lo voy a explicar porque le voy a dejar una miniatura después de la intro. Vale, pues como veas, o sea, hoy ves un vídeo en ascoa. Solamente tengo la última pregunta. Dime. ¿Lo voy a pasar mal? Bastante. Ya te tengo miedo porque tú, cuando me haces las venganzas, corre y vámonos. Así que Tami, no nos vamos a entretener más, ¿no? Pues no, que ya tendrán bastante ganas de verlo. Pues sí, supongo hasta yo. Madre mía. Y sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bueno, Tami, qué locura, qué locura. ¿Qué? ¿Te esperabas que fuera esto? No me esperaba que fuera esto. No me lo esperaba para nada. Yo tenía que buscar alguna forma de venganza por el vídeo que te visitas en serio. No, ya, ya te veo. Pero... Tami, ¿tú sabes la que vamos a liar aquí hoy? ¿Tú tienes constancia de la que se está liando en el Canary People? Bueno, algo me puedo hacer una idea por ahí. Yo no sé si es que te han lucido en comprar lo más picante del supermercado. Pues sí, busqué lo más picante, ¿eh? Ya, ya, ya lo veo, ya. Bueno, Tami, vamos a probarlas, a ver quién de los dos aguanta más el picante. Hombre, espéranselo yo. Pues sí, porque tú eres muy buena tolerante del picante. Yo no, chavales, no lo hagáis, ¿vale? Yo, por ejemplo, bueno, como no soy, voy a ver cuál es la que me pica. Y no se puede beber nada. El primero que beba, pierde. Yo lo he puesto ahí por si acaso. Tampoco es cuestión de que no vamos a comer todos los paquetes, sino vamos a ir probando a ver quién de los dos le empieza a picar más, ¿vale? Por cada paquete. Venga. Pues nada, vamos a empezar a abrir paquetitos. ¿Cuál quieres tú, Tami? Venga, elige el que quieras, que lo tienes de espalda. Venga, las papricas estas. Venga, a ver. A ver, esta de paprica que lleva... Madre mía, lleva picantito del bueno. Las papricas, pues bueno, son de pimientos con habanero, de aquí de la casa Pringles. Madre mía, beca. ¿Catas tú primero o cato yo? Bueno, no huele picante. Una cosa de los dos, otra cosa de sabor, ¿eh? No, ya. ¿Qué coste? Está buena. Ostras, qué rica. Está buenísima. Picar no pica mucho. Yo no le noto picante por ningún lado. Si lo tiene, pues para mí me parece que es invisible. Bueno, no pica. A mí no, ¿eh? El chili. Toritos con chili. ¿Picará esto? Aparte del chili, ¿lleva alguna cosilla más? No. ¿Qué pasó? Ya me ha tumbado el olor. Bueno, Tami, aparte del olor... Aquí yo leo muchas cosas con polvo, sal, ajo... Sí, claro, se veía un poco. ¡Eso es mi pota, Tami! Pero... Me huele otra cosa, que no sale chili. ¡Chili! ¡Dios! ¡Venga! Coge una, coge una. ¡No, no se huele, coge! ¡Me encanta el olor! Mucho olor, pero esto es chili. Jopeta, Dorita me ha fallado, ¿eh? Al leer el chili yo espero que pique, ¿contra? Esto es un reto, Agustillo, pero es muy aguantable. Tami, me quería poner fastidioso y al final... Pues es lo más picante que había sin el super, ¿eh? Me voy a decantar por esta. Venga, vamos a ver. Estas son las Pringles Hot Spicy, con bastante picante pone aquí. Vamos a ver que es para las Pringles bastante picante. O sea, como los doritos... ¿Huele? Dos. Venga, valiente. ¡Oh! ¡Oh! Está subiendo. Está subiendo, ¿eh? ¡Oh! ¿Y el qué sube? ¡El picor, tonta! ¡Oh, eh! Ya se nota aquí el picante, ¿eh? ¡Pero coge más, coge más! Pero si ya llevo cuatro. ¡No! ¡Ahí! ¿Quieres una cagada? ¿Yo? ¡No, yo! ¡Tú te coges una para que no pique! ¡Coge, coge! ¡Nada! ¡Cuatro! ¡Oh! Esto se lo he anotado, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Me cago en la leche, Tami! ¡Line! ¡Oh! ¡Oh, Line! ¡Oh! ¡Pica! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, porque me quieres ca... ¡Oh! ¡La boca! ¡Oh! Bueno, de momento ya tenemos... ¡Oh! ¡Esta sí se nota, eh! ¡La hot spicy! ¡Ahora vamos con los Taki Hot! Me han dicho que ni lo intenten. ¿No? ¡Uf! ¡Me estoy mareando! ¡Que me salta la pide! ¡Mira que después de esa todavía queda la... ¡Esa! ¡La experto! ¡Esa la quiero dejar para el final! ¡La experto! ¡Los Taki! ¡Yo cojo dos! Bueno, de oler no huele muy picante. ¡No! No huele muy picante, digamos. ¿Estás preparado? ¡Me he dejado tumbado, eh! ¡La primera vez que la pruebo en mi vida! ¿Y yo? Aunque se parecen con otras papas que he comido. No, había el sabor, no. No, ya me he cambiado el sabor. No, sí, un toquillo picante sí tiene. Bueno, y date un toquillo, no más. ¡Traga, traga! Eso lo hago. ¡Ay! ¡Ay, que raspea! ¡Ay, Dios! ¡Hola, bebé! ¡No, no! ¡Otra! ¡A ver! ¡Jolín! A ustedes les gusta esto, eh. Les gusta... Mira, me estoy sudando, muchachas. Me sale todo el mundo de la boca. ¿Tú qué? Ya lo tenés, ya. Dos más. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Mmm! Tienes solución para que te calme, eh. ¡No! ¿Quién dice la explicaba? ¿Esta o esta? Esta. No está aquí, caliente. ¡Oh! Es que miro el maestro. ¿O también te queda el experto? ¡Oh, ya tengo miedo! Una pregunta. ¿Tú fuma? Sí, ¿por qué? No te haces falta el mechero. Enciéndelo con la boca, anda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Pues la mía está bien. ¡Ja, ja, ja, ja! La mía la tengo del color de torpecioso. ¡A ver cómo huele! ¡Mivel experto! ¡No! Hemos pasado del maestro al experto, eh. ¿Ves ya que estas son las más picantes que hay en el mercado? No, huele ni igual que aquella. ¡Madre mía! ¡Coge, venga! ¡Valiente! ¡Venga, valiente! ¡Ah! ¡Pero los dos a la vez! ¡No me va la uva reta! ¡Venga, valiente! ¡Tú que te lo comes de uno en uno! ¡Venga! ¡Yo los dos! ¡Ay, eres todo agobio, mañana! ¡Me parece que mañana acabo el fuego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Que los lleva bien? ¡Yo sí! ¡Yo me compiro dos de golpe! ¡Tú de uno en uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cacho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero pues tenéis quien se lo coman! ¡No sé quien se lo coman! ¡Mirad! ¡Ese pica más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡20 likes! ¡Y haremos otro de picante en mayor extremo, eh! ¡Lo prometo! ¡Ja, ja, 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 ja! También tú querés el final del canal, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, hombre! Es que la gente de la canaria y pipo quería un reto de picante. Lo estaban pidiendo mucho por Instagram. ¡Tú picas la madre! ¡Qué fácil! ¡Que le picas mocha! ¿Qué te has pasado conmigo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me tenía que vengar por las copas. Mira que el de los filipinos lo pasé mal, que si no lo habéis visto, lo dejo por aquí arriba. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero soy valiente y a ver quién de los dos siga aguantando. No hay nariz a comerte cuatro de golpe. ¡Había cogido tres! ¡Pues venga! ¡Casi lo adivina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuatro, dice! ¡Venga! ¡Histaba! ¡Eh, eh, eh! ¡He ganado! ¡Cuatro, me dijiste! ¡Pasa tu madre! ¡Mira! ¡Cinco! ¡Aguántalo en la boca! ¡Sin tragar! ¡Sin mover! ¡Y traga ahora! ¡Venga, pues traga! ¡No te pica la boca! ¡Tami! ¡Estás hecha prueba de balas! Pues nada, Cañaripipo, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto que soy malísimo con el picante. Lo voy a pasar mal, ¿eh? Pero para esto y otras nuevas aventuras, nos despedimos y nos vemos... ¡Sí, sí, sobrevivo! ¡En el próximo vídeo! ¡Adiós!